Cuando tenemos un sistema de ecuaciones, sabemos que hay una relación entre sus ecuaciones. En este caso tenemos dos variables que son constantes en ambas ecuaciones, y a partir de esta premisa podemos empezar a jugar con ellas para encontrar sus valores. Podemos multiplicar o dividir las ecuaciones completas tanto como queramos. Así mantenemos sus proporciones y no las distorsionamos. También podemos hacerlas interactuar entre sí para obtener nuevas ecuaciones. Yo creo que ya con esta información podemos empezar a ver qué es lo que vamos a hacer. Bien, podemos dividir la segunda ecuación por 4 y así tendríamos Y unitaria en ambas líneas, pero conlleva involucrar fracciones y eso no siempre es tan divertido. Mejor, multiplicamos por 4 la primera ecuación y aplicamos entonces una agrupación vertical muy sencilla. Tenemos que 8X más 3 es igual a 11X. Las Y se van a la fregada y todo equivale a 33. 11 que está multiplicando pasa dividiendo y X es igual a 3. Volvemos a nuestras ecuaciones originales y en cualquiera de las dos, o en las dos, sustituimos X con el valor recién hallado, 3. Despejamos. En la segunda ecuación invertimos signos en ambos lados y seguimos despejando. Y es igual a 5. En resumen, identificamos el término que queríamos eliminar, en este caso fue Y. Procedimos a igualar sus coeficientes a través de la multiplicación, aunque también puede ser por división. Aplicamos una operación vertical. Despejamos la variable restante, en este caso fue X. Volvimos a nuestras ecuaciones originales y sustituimos las X en las dos. Por último, despejamos Y y listo. Si quieren ver más ejercicios resueltos de mayor nivel de complejidad, en la descripción dejo un link hacia otro video. Muchas gracias.